Muy buenas a todos mis personitas humanas, tenemos nuevo parche hoy, nueva actualización, actualización pequeñita como ya sabéis, la actualización grande es cada dos semanas. Antes, por si eres nuevo en el canal, déjame decirte que todos los meses, el último domingo de cada mes, sorteo una skin legendaria. Como se participa es súper sencillo, solamente poniendo el código PlayStoff en la tienda, me mandas una foto, una captura de pantalla a mi Instagram, a Twitter, a alguna de mis redes sociales, las vas a tener todas aquí abajo. Y ya estarías participando, además por cada 100 pavos que te gastes con el código PlayStoff tendrías una participación extra. Muy bien, antes que nada, ayer se viralizó una noticia, una filtración falsa de lo que vendría a ser la actualización del día de hoy. Algo totalmente descabellado, aquí lo tenemos, cambios en el mapa, los Rift Beacons, esas grietas que traen nuevas ciudades y se llevan las que tenemos, han funcionado mal. Y todo se revierte, todo vuelve a estar como antes, tendríamos pisos complicados, ciudad comercio, ya no habría zombies, el estadio de zumba, no, el estadio de fútbol volvería... Mentira, todo sigue exactamente igual, el mapa no ha cambiado gran parte porque sí es verdad que tenemos el cambio que ya habíamos anunciado. El bioma de nieve se ha derretido, mentira. Y bueno, aquí dice que ha salido colesterol, ha regresado debajo de la superficie, mentira también. El volcán ha retrocedido en el suelo, o sea, tú imagínate que un volcán retrocediendo, o sea, ¿eso qué es? Pues se puso a bailar Ricky Martin, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, ¿qué es eso? ¿Cómo retrocede un volcán en la tierra? Mentira, todo absolutamente falso. Y, para colmo de mentiras, teníamos estas reducciones en los daños, el francotirador pesado lo iban a reducir a 130 de 150, la trampa de 150 de daño lo iban a reducir a 100, la escopeta de combate también, y pasaban a la bóveda el bruto. Lo único que tenemos con certeza, y que ya os lo dije en mi Instagram hace una semana, es la aparición de esta nueva trampa. Es muy espectacular, la verdad. Hace solamente 50 puntos de daño, es cierto, no es mucho, pero es una trampa que es un objeto arrojable. Tú ves a un enemigo que está recubierto en una construcción, le tiras la trampa y automáticamente se coloca y hace esos 50 puntitos de daño. Después tiene un cooldown de dos segundos hasta que vuelve a hacer otros 50 puntos de daño. Me da la sensación de que todos los objetos que está introduciendo Fortnite es para combatir a los francotiradores. Yo lo siento por mi amigo Sanjuas, sinceramente, pero metieron el lanzagranadas de proximidad que va directamente a la gente que está dentro de una construcción. Esta trampa va contra la gente que está dentro de una construcción con el francotirador. También la grieta basura atenta totalmente contra la gente que está en una construcción ya que le cae todo tipo de porquería del cielo. Me parece que quieren darle un cambio a eso y que la gente o no campee tanto o que las partidas no se decidan con alguien con un francotirador desde la altura. Y el cambio que sí tenemos en el mapa, también os lo avisé hace una semana, estaría ahí, vamos a verlo un poquito más grande. Ha vuelto la isla flotante del cubo, está al lado de latifundio como también lo dijimos. La verdad a mí me encanta que las cosas que voy avisando finalmente se vayan cumpliendo. Tal y como pasaba la vez anterior, una vez que te pones debajo de esta isla flotante, bueno, ahí te impulsa hacia arriba hasta lo más alto de la isla. Esto nos daba para campear un ratito, si os acordáis. Y por mi parte no tengo nada más que contar, esto sería todo. Dale un gran like si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos. Y como siempre te digo, puedes suscribirte en esta parte de aquí arriba o si quieres seguir viendo vídeos de nuevas filtraciones, noticias, algún desafío que te falte o alguna estrella también para completar ese pase de batalla. Lo vas a encontrar todo allá. Un saludo a todos, nos vemos y nos miramos. Chao.